A continuación le presentamos un corte informativo de Tele Yucatán, te informa. Su amor por los animales es de toda la vida, aunque hace 8 años decidió proteger a aquellos perritos que estuvieran solos, para crearlos, darles amor y lo necesario para que puedan encontrar un hogar. Conozca la historia de El Ángel de los Perros. Viven constantes apretos económicos por hacer felices a sus perritos, quienes llegan por descuido de sus dueños. Hace años que Doña Gladys rescata a esos seres y procura que nada les falte, aunque implique no tener dinero para darse un gusto. Las croquetas, quedarme sin croquetas. Es desesperante a ver dónde lo consigo. Si un perro se enfermó y no tengo para el dinero, empiezo a cobrarle a los que atiendo de contabilidad, que por favor me paguen, que me abonen, porque lo estoy necesitando. La mayor parte de mi sueldo es para ellos, solamente tomo de ahí para mi comida. Porque la verdad, si ven, no compro ni ropa nueva, porque la verdad no alcanza. Tiene tres trabajos para solventar los gastos que los animalitos requieren. Da asesorías contables, colabora para una agencia de viajes y participa en constantes eventos de recolección de alimentos y productos de limpieza. Sus ojos se llenan de lágrimas de felicidad y tristeza. Cada que uno de sus perritos encuentra un nuevo hogar. El promedio son 20, aunque en alguna ocasión mantuvo hasta 31 canes. Así como ella es el ángel de los perros, a su vida llegan otros seres humanos. Vino una persona que me dio los medios para conseguir una parte del terreno que está en la parte de acá, a un lado, porque antes era nada más esto. Me dio los medios económicos para conseguir el terreno para que los perritos vivan allá. Y se lo agradezco mucho. No me dijo cómo se llama, pero se lo agradezco mucho. Solamente vino, me lo dio y me dijo que algún día volvía. Y espero que algún día vuelva. Doña Gladys descubrió la manera en que sus perritos pueden seguir viviendo durante muchos años, a pesar de que hayan fallecido. Como la güera en este caso, quien se convirtió en composta y hoy es una bonita planta. ¿Verdad, Fanny? Otros más fueron cremados, como Tommy, Mayron y Princesa. Pese a esta gran labor, asegura que es feliz y que seguirá haciendo lo posible porque más perritos vivan felices por lo que le resta de su vida. Solicita ayuda para continuar con su labor, así que si desea colaborar puede contactarse a su celular 9999-064594. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos despedimos de este corte informativo de Teleyucatán te informa.